Le voy a contar la historia de la bruja que intentó matar a mi papá. Es una de las historias más espeluznantes. No la quería contar porque de verdad me perturbó mucho. Es una de las historias más horripilantes que he vivido en mi vida. Y la voy a contar para que conozcan la experiencia. Quiero que vean el video que conté del cementerio, donde narré los participantes. Y por casualidad de la vida, llegó el video a Marcos Candy. Yo tenía 14 años que no lo veía. Porque él fue el que saltó la valla para el cementerio y se sentó en la tumba. Él narró todo lo que vio y lo narró por su cuenta. Yo tengo años, es más, ni siquiera en el Facebook lo tengo agregado. Él es un chamo súper talentoso de guitareto. No es un músico nato, pero es medio delocado. Pero buena gente. Quien lo conoce sabe que es buena gente. Y él contó la versión completa, igualita que la conté yo. Pero le agregó cosas que yo no sabía. Que fue lo que él pensó cuando él saltó, que él hizo en la tumba. Ellos querían ver una tumba que estuviera profanada. Y ver adentro. Pero resulta ser que la que vieron, la habían tratado de profanar y le metieron una cabilla en el cuerpo del difunto para despegarle la cabeza. Porque aparentemente tenía un collar. Bueno, él contó eso. Después contó que un vaso se cayó en una tumba. Eso yo no me acuerdo. No me acuerdo. Si se acuerda bien. Contó más detalles que yo. Claro, hay cosas que yo conté que él no sabe. Pero hay otras que él complementó. Porque él fue el que se metió. Él fue el que vio más cosas. Pero lo tenía más claro que yo. Bueno, voy con el cuento de las brujas que intentó matar a mis papás. Una historia espeluznante. El señor reprende al diablo. Comenzamos. Todo comenzó una vez. Las historias de brujas siempre son las 11 de la noche. Estamos 11 de la noche del día 22 de febrero del 2023. Todo comenzó una vez. El primer encuentro siempre escuchamos de nuestro tío, papá, abuelo, historias de brujas. Eso siempre nosotros nos reuníamos en la noche. Y a veces caía en esos cuentos, pues. Caía en esos temas de duendes, de brujas. Uno lo que hacía, escuchamos. Uno niño, 7, 8 años, no lo que está escuchando. Sorprendiéndose. Bueno, cayó. Ellos contaban, pues. Que en Carispito, pues ellos son de Carispito. En la casa donde ellos se criaron. Mi abuelo Chubito. Pasaba una rueda por el medio del pasillo. Esa casa que vos mencionas ahí. Que los vecinos de al lado, un señor que se llamaba Quintín, se transformaba en tigres. Se transformaba en osos migueros. Las vecinas también. Había mucho altar. Había mucha brujería. Esa gente creo que venían de Haití. Ellos tenían esa en su cultura de hacer brujería. Bueno. Por cosas del destino, se murió la abuela Huicha. Y nos tocó ir para Carispito. Estábamos niños. Uno iba en ese tiempo, se iba a toda la familia. Allá nos encontramos con primos que ni conocíamos. En esos entierros, todo el mundo iba. No sé si era para encontrarse con nuestra familia. El último adiós. Pero todo el mundo iba. Los niños lo que estábamos pendientes era de jugar, pues. De viajar. No tenía ese sentimiento. De dolor. Porque uno no conoció tanto a la abuela. Pero sí, pero no. No, niño no le pega tanto. Bueno, llegó la noche. Empezamos jugando. Llegó la noche y nos tocó dormir. Un cuarto. En ese pasillo que tenía en esa casa que voy a tomar. Y esa otra la tomé de una prima. Bueno, que ella vivía ahí. Del lado izquierdo. Hay como cuatro o cinco cuartos. Y del lado derecho hay una sala donde había. Donde se hacían los rezos. Pues había velas. Había tabla. Ahí tenían la urna de la abuela. Y eso por muchos años estuvo alumbrado con velas. Y eso haciéndole honor a la abuela. La abuela muerta. Y en la mañana se levanta mi hermano con una algarabía. Que le salió algo. La figura él dice que era de este grueso hacia el cuerpo. Subía hasta arriba. Que él se levantó. A medianoche algo. Él sentía que algo lo estaba mirando. Él se levantó. Y así, a una distancia cerquita, algo lo estaba viendo así. Dice que el cuerpo era así. Subía así. Tenía una cabeza. Tenía una cabeza. Tenía un sombrero. Tenía las gerenias que le soledan salían. La nariz era puntiaguda. La cara era finita. Y lo estaba viendo. No le extinguía que se tenían los ojos verdes. Que se tenían los ojos azules. Que se tenían los lados. Pero sí se entendía la silueta completa. Él dice que él abre los ojos. Él cierra los ojos y los abre. Para decir mentiras. Y cuando ve, lo tiene más cerca. Y él de una vez se quedó dormido. Pues del miedo ahí. Fue lo que él contó el otro día. Bueno, eso quedó como una anécdota. Se contó ahí. Mi mamá. Me imagino que se contó a mi tía. Ay, verá que sí que está lo que yo. Pasó eso. Pasó el tiempo. No nos seguíamos, no. Nosotros vivíamos en la casa del abuelo. Allá salía duende. Mi mamá los veía. Dandecitos. Un muchacho chiquitito y desnudito. Andaba por la casa y por allá. Movían las cosas. Eso siempre se veía. De noche eso se veía. Cuando yo estaba chiquito en la cuna. Eso que nos movía las maraquitas. Bueno. Eso es otra harina de otro costal. Eso es para otro video. Todo eso que lo va a contar. El abuelo. El abuelo de mi mamá le regaló una casa. Y mi mamá compró al lado de la casa del abuelo donde nos criamos. O sea, del otro abuelo. Compró una casa. Que era de la señora Mercedes. Una casa vieja. Techo alto. De zinc. Una casa antigua. Vieja. La señora Mercedes era viejísima. Y bueno, ya esa casa era más vieja que la casa de la señora Mercedes. En esos alrededores. En ese barrio. La Rinconada. San Félix. Ciudad Guayana. Venezuela. Si alguien lo ve afuera. En esos sectores. Hacían mucha brujería. Nosotros conseguíamos en el fondo que sí. O sea, se conseguían cosas de brujería. Para animales cosillos. Los ojos. Se conseguían fetos. Ahí se conseguía de todo. Había mucha brujería. Se rumoraba que aquella es brujo. Aquesta es brujo. Aquel es brujo. Lo cierto es que nunca llegamos a ver brujas como tal. Pero lo raro era que todas las noches caía algo en el techo de la casa. Duro caía. Me salieron duendes ahí. Me salieron cosas. Vi sombras. Pero nunca vi la bruja como tal. Sí caía. Pero no. El señor reprende al diablo. Caía. Pero no. Pero no llegamos a ver nada. Estábamos pequeños. Nos mudamos de ahí. Pasó eso. Mi mamá vendió esa casa. Esa la demolieron. Como nosotros vivíamos en el colegio de Fátima. Que queda al lado. Cerquita. Y mi mamá estudia en la UNESCO. Entonces nos quedamos con mi papá. Mi mamá y mi papá se divorciaron. Nos quedamos con mi papá. Y nos fuimos otra vez a la casa del abuelo. Pero ya no vivíamos en una casita. Sino que vivíamos. El abuelo nos acondicionó un galpón. Era una tapicería. Hace años trabajaba un tapicero. Bueno. Ahí le hicieron unas divisiones. Hicimos dos cuartos. Hicimos una cocinita. Había una área que tenía un lavandero. Eso lo agarramos de cocina. Con fregadero. Pusimos unos gabinetes. Una mesa para comer. De este lado teníamos una salita. Un mueble. Teníamos un porche que era parte de la entrada de la tapicería. que es ese espacio que se ve ahí en esa foto que voy a poner por ahí. Esa reja azul. Ahí ese es el porche. Mi papá ahí se sentaba después de viejo a leer. Pasaba todo el día leyendo. Bueno. Llegó eso ahí. Nosotros estábamos solos. Ahí se escuchaban muchas historias de brujas. Una vez yo entré a casa una amiga. Y ya yo venía con las historias. Lo que nos había pasado cuando era pequeño. Yo una vez entré a casa una amiga. Y conseguía la mamá y la amiga. Tenía su altar. La conseguí. O sea, no desnuda. Pero tenía como una bata así. Desnuda en trance. Pero estaba así. Como así. Con los pies así. Y así. Los ojos pelados. Volteados. La conseguí. Yo no hice nada. Yo lo que hice fue porque yo hice una bodega. Que yo entré ahí. Llamé. Llamé. Me subí por este lado. Y vendían cerveza. Cerveza mal. De algo así. Bueno. Yo no tomaba cerveza. Era mal. De que se vendían. Malte refresco pequeño. Nuevo botellito. Bueno. En esa casa donde nos mudamos. Pasaban cosas muy raras. Movían las sillas. Eso era todo ahora. Eso no tenía parangón. Se sentaban al lado. Así. Con su sonido. Movían los vasos. Apagaban la luz. Apagaban el televisor. Apagaban el reproductor. Eso era terrorífico. Eso yo lo viví por mucho tiempo. Eso ya yo. Ya yo me. Poco a poco me iba fortaleciendo. Pero sin embargo me daba miedo. Yo hasta los 20 años. 21 años. Yo no me podía bañar solo de noche en el baño. Me daba terror. Yo me bañaba. El baño. Al final. De un lado. Había un pasillo. Claro. Todo quedaba adentro. Había un pasillo. Dentro de la misma. Dentro de la misma tapicería. Y habían dos. Tres baños juntos. Tres baños juntos. Uno lado. Yo me bañaba. Yo iba con 20 años. Hacía que mi papá se parara aquí con una vela. Porque. Para ver. Hubo un tiempo que había luz. Y hubo un tiempo que se quemó la luz. Y nosotros muchachos no se llamó la electricidad. 14, 15 años. Y 6. A pesar de que estaba muteando la electricidad. No se llamó ni nada de eso. Y a veces mi papá con una vela anulumbrada de aquí. Bueno. Eso pasó un tiempo. Que se quemó eso sí. Se quemaron esos caras. Eso no funcionó más. Y mi papá con una vela y me esperaba. Y yo asustadísimo. A veces se iba y me dejaba la vela ahí. Y cuando yo me sumaba a mi papá. No estaba en la vela. Y la buena. Un día de repente. De nosotros empezaron a escuchar. Se empezaron a escuchar sonidos. Movían las cosas. Eso era de terror me pasaba a mí. Yo no sé si también eso. Eso. La música rock pesada. Atraía esas cosas. En parte. En parte. Creo que sí. De repente empezó a caer algo en el techo. Boom. Caía durísimo. Lo cierto era que caía. Después de las 12 de la noche. No caía de día ni de noche. No había explicación. Porque encima ese techo no había nada. Es lo que había era una mataníspera. Pero ese sonido era como que cayera. Como que cayera un bloque encima. Boom. Durísimo. Caía. Y después que eso caía en el techo. A veces caía en el piso. Se apartaba en el piso. Cuando eso caía. Por lo general. Caía a las 12. Resulta y acontece. Que yo siempre estaba estudiando por la universidad. Me agarraba estudiando. Pocas veces recuerdo que me quedé. Pero a veces cuando me quedaba. Sentía que me miraba. Sentía que se movían. Que ya se movían dentro de la casa. Yo lo sentía. Llegaba un momento que me daba tanto miedo. Mi papá acostado. Mi hermano acostado. A veces mi hermano fin de semana se quedaba con los amigos. De la universidad tomando por ahí. No llegaba. Y mi papá y yo solo. Y eso me atacaba. Era mi pe. O sea. Me asustaba. Era mi. Muchas veces yo me iba. Por lo general me iba. Directo para. Apagaba la luz. Cerraba los ojos y me iba corriendo. Cuando llegaba tirando me tiraba a la cama. Más de una vez pasó que apagaba la luz. Cerraba los ojos. Corrí. Y cuando me tiraba a la cama prendía la luz otra vez. Eso me lo hicieron. Erga. Me metí entre la colcha y el colchón. Por las once. Por las once de las noches. Me metí entre la colcha y el colchón. Y ahí me quedaba. Me tapaba los oídos. Cerraba los ojos. A veces subía los pies así. Porque a veces. Más de una vez me agarraron los pies. Yo amanecí a veces chupado. A veces amanecí arrajuñado. Mi papá amanecía arrajuñado chupado. Mi hermano amanecía chupado arrajuñado. Uno no le paraba tanto. O sea. Uno. ¿Por qué qué va a hacer uno? Uno lo que tiene que. Es como resignarse. Pero llegó el momento cumbre ya. Cayó el animal un día. Andaba como furioso. Andaba ansioso. Andaba como bravo. Cayó. ¡Bum! Y yo enseguida me voy a acostar. Me dio miedo. Eso cayó. Y después. En esa reja azul que está ahí. Eso hacía así. Pero rodaba toda la reja así. Esa reja tenía como 6, 7 metros. ¡Ra, ra, ra, ra! Andaba como un loco que se quería meter. Y yo adentro escuchaba. A ver, me dio como en el calor frío. Yo adentro, adentro escuchando. A ver cuál era el próximo paso que cayó en el piso. ¡Bum! Y cuando yo cayó en el piso empezaba a hacer sonido. Como una gallina cuando entro en la casa con piso liso. Hacía así. Ese es el sonido. Como que está tratando de correr. Pero se desliza con el piso liso. Hacía ese sonido. Y... Ese día que hice ese sonido. O sea, me causó curiosidad que hizo mucho escándalo para entrar. Y yo estoy pendiente en el cuarto. Yo estoy ahí, pero estoy escuchando. Mi hermano, gracias a Dios, estaba ahí. De repente, como a los 30 segundos o al minuto, veo que mi papá se está ahogando en el cuarto al lado. Hacía... Hacía así. Hacía así se está ahogando. Bueno, yo estoy escuchando y estaba forcejeando el tajo. Y yo levanto a mi hermano. ¡Alfred, Alfred! Lo levanto. ¡Alfred! Mi papá se está ahogando y mi papá se está ahogando. Ahí no pensamos en bruja ni nada, sino que nos fuimos directo a prender la luz. Claro, yo sabía lo de la bruja, pero yo no le dije en el momento que había caído eso. Prendo la luz, la sale y nos vamos para el cuarto. Cuando consigue conseguirnos, mi papá con las manos así. Él se está como tratando de quitar algo. Pensé, está quitando algo de ahí. Forcejeando. Y yo lo agarré y lo cargué. Mi papá, mi papá nunca le gustó asustarnos a nosotros. Siempre cuando salía eso, cuando salían los duendes, él decía que eso era un búho, que era una paloma, que era un gato, que era esto. Decía que era el viento. Siempre él decía para no asustarnos. Él no nos quería asustar. Siempre lo hacía. A pesar de que las cosas eran demasiado obvias, una vez me salió el chivato en la sala de la casa y fue la única vez que él dijo, hijo, anda acostate. Él lo escuchó y dijo, hijo, anda acostate. Y él me fue acostar. Bueno, pues no voy a hondar. Eso es otro tema, mamá. El animal me gritó de noche ahí y los perros estaban ladrando atrás de la espalda mía. Así, durísimo. Él nunca le gustó asustarnos. Y en esa oportunidad, cuando yo lo agarro y lo cargo, mi papá era pequeño, como yo, lo cargo así y lo pongo aquí en el pecho mío. Lo cargo así, con fuerza, pero, o sea, y lo levanto y lo pongo así, mi papá me empezó a llorar, empezó a llorar. Yo nunca había visto a mi papá llorando del miedo de lo que le estaba pasando. Me dijo, hijo, hijo, gracias, hijito, me salvaste, me salvaste la vida, hijo. Ya yo no podía luchar más, ya estaba a punto de morir, ya. Tú me salvaste, me dijo. Yo le dije, papá, ¿pero qué pasó? Papá, ¿qué pasó? Yo sé lo que pasó, pero yo quiero que él cuente lo que él le pasó. Me dice, hijo, se paró a una mujer enfrente mío aquí. Y yo no me podía mover, yo no estaba viendo. Se parecía a tu mamá. O sea, tiene la figura así. Recuerden, los muertos tratan de engañar. Los duendes cuando salían, le salían a mi mamá, tenían la forma mía en la casa. Y si no le tenían la forma mía, tenían la forma del hermano mío, igualito, chiquito, para confundir. Porque ellos son burlones, ellos tratan de confundir. Se parecía a mi mamá, y lo empezó a acariciar. Lo empezó a acariciar, lo empezó a acariciar, lo empezó a apretar, 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 apretar. Y mi papá llegó un momento y le dijo, él está ahí, no se puede mover. Y lo que le ocurrió era decirle, nena, nena, me estás apretando mucho. Él no sabía si era un sueño, si estaba dormido, pero lo estaba apretando y se parecía a mi mamá. Eso le dijo así, el señor reprenda al diablo, cuanto te va a decir. Eso dijo así, ¿Quién, yo? Le gritó así. Mi mamá no lo está contando ahí, llorando, lo que le gritó eso ahí. ¿Quién, yo? Un diablo así, como un demonio. Mi papá dijo que ya ahí, él entendió que eso era algo malo, y en ese momento, entre yo y lo cargué, y eso se desapareció, llorando. Prendimos la luz, rezamos, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino. Dios mío, ayúdame, Dios mío, aleja todo de mal, ayúdame, 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 y perdonimos con la luz prendía. Pero que al rato mi papá la apagó, pero ya eso se fue. Tiene como las 12, 12, una a la mañana, algo así. Bueno, yo creo, no, yo creo que dormí con la luz en la sala prendía. Él no le pegaba tanto ya, pero con luz, eso se va. Bueno, el animal seguido cayendo, pero claro, más nunca lo intentó atacar. Así, esto que pasó ahí, eso intentó matar a mi papá. Mi papá dice que si yo no lo levanto, mi papá ya murió, por cierto. Si yo no lo levanto, él muere, pero ya dice que él no tenía más energía, ya estaba, ya estaba, ya estaba a punto de morir. Bueno, sí, eso después seguía cayendo con frecuencia. Pasó un tiempo sin caer, después empezó a caer otra vez. Caía en el techo, y yo estudiando, caía en el techo. Eso mantiene atormentado, porque entre las sillas que se movían, de día, los vasos que movían, la luz que apagaban y prendían, el radio que lo apagaban y no prendían, el televisión que lo apagaban, la luz que movían, movían, eso era de terror, una película de terror que yo estaba viviendo ahí. Eso me tenía ya, pero poco a poco, yo iba agarrando fuerza de voluntad, porque yo me sentaba en una mesa y se me sentaba en el lado. Yo, claro, yo no estoy viendo nada, pero tú estás escuchando esto, ¿me entiendes? O estás sentando, escucha cuando, cuando alguien, sí, cuando alguien se sienta y cruje la silla, o una vez incluso, yo llegué de trotar, yo en ese tiempo me la pasaba trotando todas las mañanas, con mi broma, en mi furia, me iba todos los días a trotar y vengo a desayunar. Mi papá siempre me hacía mi comida, yo iba a salir a las seis, llegaba como a las ocho, ocho y media de trotar. Una vez llegué así, mi papá ya me tenía mi comida, pan con jamón, queso, un huevo, un jugo de naranja, y ellos, ahí está tu comidero. Yo le puse mi comida en la sala, en la mesita, una mesita que tenía ahí de madera, que era así como, así, y así cuadrada, que era como de jugar a dominó, yo me senté ahí. Cuando voy a comer, yo tenía una copa de cristal, un vaso de cristal, la parte de abajo del vaso era como este grueso, de cristal, cristal, eso no, eso lo teníamos guardado, ya lo teníamos una estante, yo los agarre para tomar un naranja, lo pongo ahí, cuando lo pongo ahí, eso hizo un boom, explotó, durísimo explotó, eso llenó todo el piso de vidrio, claro, yo no le había echado el jugo, ahí no, pero eso explotó, antes yo echarle el jugo, hermano, eso sonó durísimo, y eso esparció vidrio por todos lados, por todo ese piso, la copa de cristal, ahí en la sala, donde yo me ponía estudiado, donde caía la cosa, hermano, de repente, como a los dos o tres minutos, el portón de la casa está como, está como a la otra mata que está allá, está como a 10 o 15 metros, de adentro de la casa, que es un portón de cerca de ciclón, y esa casa era grande, porque esa era la casa del abuelo, esa casa tenía como 20 o 25 metros de largo de cerca de ciclón, y al lado lo que había era un taller de platonería, y más allá abajo, para allá abajo era el que había en casa, bueno, como a los dos minutos, el frente de la casa lleno de gente, hayan como 6 o 7 vecinos, que fueron los que escucharon la broma, eso se escuchó como a 40 o 50 metros, para allá abajo, esa explosión dentro de la casa, que si era una bombona que había explotado, no, el vaso explotó, o sea, ese cristal como que absorbió una energía, y explotó, seguió cayendo el animal, seguía cayendo, seguía cayendo, y eso me tenía atormentado, pero ya yo me estaba llenando fuerza de voluntad, yo empezaba a escuchar, qué se hacía en esos casos, no, bueno, yo me empecé a documentar con las historias que contaban los vecinos, la gente mayor, a veces uno se reunía y contaban historias de fantasmas, cómo se espantaba la bruja, ya yo tenía, ya yo había almacenado suficiente información como para saber cómo atacar a la bruja, porque eso me caía mucho, pues ya era un tormento, años cayendo, asustándome, yo vivía traumatizado, donde si no le digo que no me podía bañar solo, porque me daba miedo, un muchacho de 20 años ya, bueno, no, que con una mata de piñón, que cuando la agarran, le pegan con una mata de piñón, pero antes de agarrarla tienes que tirarle semilla de mostaza, la mata de piñón es una mata, que tiene unas pepas así, que se vuelven amarillas, es una mata verde, parece como, como mata lechosa así, y esa mata es buena cuando, donde hay mata de piñón no cae brujería, eso es lo que dice, incluso una vez vivió un brujo en la casa, y se metía abajo la mata para hacer cara, bueno, esa mata, en Semana Santa, Viernes Santo y Jueves Santo, si tú la cortas, bota la sabía roja, pero una rama de eso, es que sirve para pegarle a la bruja, cuando cae, cuando la agarra, para agarrarla tienes que tirarle semilla de mostaza, cuando ella cae, y ella hay que amanecer agarrando esa semilla, y lo otro que decían, era que cuando caía, tenía que decirle que mañana, que viniera por sal, lo de la semilla de mostaza, yo no la tenía, una que no la tenía, lo que se me ocurrió fue lo de la, un día cayó la cosa, yo estaba decidido a darle un parado a la cosa, cayó, cayó eso ahí, y yo salí, yo salí decidido, ya era mucho tiempo, ya que me estaba pasando, salí, vean, salí por ese portón blanco que está ahí, que lo estoy señalando, salgo por la puerta, y me paro en el medio de la casa, tiro la vista para arriba, está oscuro, de la casa, no se ve, una mata de inis, pero por este lado, una mata de mango piña de este lado, no se ve eso, está oscuro, y digo, ven mañana por sal, salí pues, ya, ya no tenía nada que perder, o sea, me metí de una vez, cuando me metí a apagar la luz, la misma, el mismo procedimiento, apagar la luz, cerré los ojos, me fui corriendo, y me tiraba en la cama, como a dos o tres metros antes, yo echaba un salto, caía, me metía abajo entre colchas, y colchón, me tapaba los oídos, cerraba los ojos, metía los pies a veces así, en cuclillas, para que no me lo agarraran, para que más de una vez me agarraron los pies, y ahí me quedaba, y trataba de ir, trataba de quedarme dormido, ya un momento que me daba calor, y no me yo salía, pero igualito, trataba, 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 rezaba, y me quedaba dormido, al otro día en la mañana, creo que era un sábado, eso no fue, ni seis y quince, ni seis y media, ni cinco y cincuenta, ni cinco y cuarenta, no, seis, cero, cero, ahí, en la casa, vean esa casa, ese portón, ahí donde está mi papá con la niña, con mi hija cargada, ahí está un portón, con una cadena, la gente cuando llamaba en la casa, tocaba la cadena, porque eso se escucha para allá adentro, tocando la cadena, allá vivía mi tía, mis tíos, mis primos, todo el mundo, mi papá, ahí vivía un gentío, y la tipa me estaba llamando a mí, Augusto, Augusto, así, con esa voz, Augusto, yo, ¿qué pasó? no voy a decir el nombre, porque la tipa todavía está viva, y la vi que alguien la publicó por ahí en Febo, es familiar de alguien que tengo en Febo, Augusto, así, regálame sal, hijo, hermano, yo salí, papá, esta señora me está pidiendo sal, verá que ese tema yo nunca lo toqué con mi papá, sino que yo le di la sal y listo, papá, o si en el momento como que lo hablamos, esta señora me pidió, bueno, descubrimos quién era la bruja, pero se rompió el maleficio, más nunca cayó, pasó el tiempo, pasó el tiempo, eso más nunca cayó. son exactamente las 12 en punto, pero tengo que terminar el video, son las 12 en punto, ya son las, está alumbrado, son las 12 en punto, tengo que terminar el video, y lo bueno fue que yo vencí el miedo, eso no cayó más, descubrimos quién era la bruja, no voy a decir que la agarramos, pero la descubrimos, la tipa más nunca tuvo la, más nunca, no me podía estar cerca de mí, el maleficio se rompió completamente, con el pasar de los años, eso fue en el año, estamos hablando 2004, 2005, más o menos, con el pasar de los años, no 2005, 2002, 2001, con el pasar de los años, que yo me, 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 me cultivé más espiritualmente, pues me fortalecí más espiritualmente, yo vencí el miedo, yo llegué a un momento, que estaba buscando bastante de Dios, yo vencí el miedo, y un día yo desperté, yo iba mucho para casa, mi papá pasaron 10 años, 12 años, yo iba a visitar a mi papá, y me quedaba a dormir, ya eso se me borró de mi mente, yo a veces me acordaba, pero eso se me borró, ya el miedo lo perdí, ya yo me bañaba en el baño, y un día yo estaba así, así con esta oscuridad que estamos ahorita, son las 12 y 1, yo estaba en esta oscuridad, así, como estoy ahorita, y de repente, eran las 3 de la mañana, pero a veces cuando yo no podía dormir, yo agarraba mi teléfono, me ponía a estudiar, me ponía a hacer algo, a ver videos, a ver el Facebook, a curación en el Facebook, por lo general me ponía a ver videos, de luchar libre, boxeo en el teléfono, y yo estoy así, y eran las 3 de la mañana, y de repente yo digo, yo estoy en la sala donde me salía la grúa, donde me salían los duendes, donde me movían las cosas, y yo estaba así, y yo de repente dije, Dios mío, estoy en la sala, son las 3 de la mañana, y no tengo miedo, yo estaba en esa sala, en esa oscuridad, con el teléfono así como estoy ahorita, yo vencí ese miedo, eso más nunca me salió, más nunca yo tuve miedo, más nunca salió un grupo, más nunca sentí nada en esa casa, y lo raro era, que ya, ya la casa, ya nosotros no habíamos quedado, y ya había un solo cuarto habitado, y yo dormía en la sala, donde caía la bruja, ya ese miedo lo había perdido, increíble, me fortalecía espiritualmente, y ya las cosas malas, más nunca se me acercaron, no me gusta contar esto mucho, porque a veces después no le vienen a la memoria, le vienen a la memoria las cosas, y agárrate el muro otra vez, pero tenía que contarlo, tenía que contarlo, esa historia no podía quedar así, que ahí atrás, tenía que contarlo, son las 12 y 03, así termina la historia, porque no, porque nada, nada puede contar, contra las cosas de Dios, el mal existe, pero el mal no puede, contra las cosas, que son de Dios, contra los buenos, el mal nunca puede, contra el bien, contra las cosas, contra las cosas, burgh, psychopath, esta Whatever, está tuora. Peque bonito. empie Northern, en un french,